En el año 36, 11, 12 años, 50 metros libre, en el año 3, Sergio Platón, Cruz del Pines, en el año 4, Axel Emanuel Arauz, de La Verde Sonrisa, en el año 5, Diego Dávila, Mil Granadores, en el año 6, Gene Oteñar, de Mil Granadores, en el año 6, Gene Oteñar, de Mil Granadores, no van nadie aquí, percuente siempre de la escuela, para la necesidad, pero ya no le dije ahí, nada. Pero si ya vino, no me lo creo, bueno, vamos a hacer nada, mira. Amén. Y terminó de seguirme, de la otra. No me lo vi, aquí en el hombre, ¡Gracias! ¡Gracias!